Estamos muy orgullosos porque tanto los docentes comprometidos que están llevando adelante las materias como los propios compañeros estudiantes están logrando un objetivo desde ya hace varios años de haber ya comenzado y estamos transitando este primer cuotrimestre con buenos resultados. Así que más que orgullosos de parte del rectorado de poder cumplir con este sueño para ellos y para nosotros también. Justamente cuál es la importancia de que sea la propia universidad la que genera la posibilidad de este espacio de formación de los trabajadores. Bueno, como lo hemos comentado en otras oportunidades me parece que es algo que nos debíamos como institución y ante el reclamo del propio sector, de los propios estudiantes, de estar llevando esto adelante. Es una institución de educación y no podíamos concebir no poder estar haciendo algo por los propios trabajadores. Así que, repito, es muy valedero lo que se está llevando adelante para eso.